Saludos para toda nuestra gente. Hoy nos encontramos en el barrio Enriquillo del municipio de Esperanza, específicamente en la calle Mamatingo. Vamos a presentarles, señores, un caso que en verdad ustedes van a ver, que yo sé que les va a conmover, y ustedes van a hacer su aporte de una joven que tuvo un accidente ya aproximadamente siete meses, ocho. Y vamos a ver y a hablar con su madre lo que en verdad esta familia está pasando y los escasos recursos que yo sé que no han dejado que tal vez la salud de ella esté mejor. Continuamos, seguimos. Mi doña, ¿el nombre es suyo? Dina Díaz. Dina, ¿podemos ver su hija tuvo, me dicen, un accidente? Un accidente de tránsito. Ella iba en un DT con una persona y chocó con una cerebea ahí frente a los muertos de Esperanza. Y me dicen que ustedes han pasado bastante, una situación bastante difícil. Se gasta mucho dinero con movela, con los medicamentos. Sí, gastamos 3.000 pesos cada vez que la movemos en una ambulancia para Santiago. Ella tiene cita todos los meses y así por el estilo. Usted sabe, mala alimentación, los medicamentos, cada 20 días son como 20.000 pesos los medicamentos, lo que ella se toma. Y ya usted sabe, esa es la situación que estamos viviendo. ¿Y con qué, cómo tuvo ella el accidente? Ella salió con la niña que iba a comprar una cena y la jipeta se la atravesó, se la atravesó, se lo llevó a los tres. ¿Y a la niña no le pasó nada? La niña sí, la niña se le peló la cara, tuvo golpes y ella tuvo fractura en la cabeza, lo operaron y después quedó mala y hicieron otra operación de nuevo. Tiene dos cirugías en la cabeza. Tiene una... Tiene eso, tiene una... Por ahí, por un tubo. Ella no puede comer por la boca casi. No puede consumir alimento. No puede consumir alimento por la boca. Ella vino para acá para la muerte de mi papá en diciembre y tuvo ese accidente. ¿Dónde vivía ella? Ella, ella vivía en Santiago. Ella tenía a su esposo y se dejaron. Y ella vino para acá a aprender de mí y salió a comprar una cena a la niña y se la llevó ese hombre. Venía y ella salió a comprar una cena y la chocaron. Entonces, ¿qué usted le pide a la autoridad de ella con esta situación que están pasando ustedes? Bueno, que miren a ver si pueden ayudarme con algo porque la situación es difícil. Entonces, ni tiene esposo ella ni tengo yo. Y tenemos una niña también. ¿Y qué dicen los médicos sobre la salud de ella? Sobre la salud de ella depende del trato que yo le dé. Yo le estoy dando buen trato. La alimentación que se le dé, que ya va a volver a lo mismo. Hay que darle terapia. Si este es un caso, hay que darle terapia y yo no tengo los recursos para darle terapia. Porque la persona que da terapia hay que llevárselo al sitio. Y yo no tengo la fuerza para estar transportando ni para pagar la terapia. Entonces, ¿los gastos que ustedes tienen ahora mismo más o menos en el mes con ella? En el mes, más con ella. Los gastos de ella se van casi a veces antes del mes. 20, 30, 40. Y, bueno, yo pidiendo... ¿Cuánto ha estado gastando? Más o menos en el modelo, en la salud... A veces, sin inventar la ambulancia. A veces hasta 50 mil pesos, sin inventar la ambulancia, los medicamentos de ella, lo que le... Cada vez que la llevo al médico, le cambian los medicamentos, le dan nuevos. ¿Y la ambulancia le cobra para llevarla? 3 mil pesos. Hay que darle 2 mil a la combustible y hay que darle mil pesos al chofer. Vamos a ver si el síndico y las autoridades municipales toman carta en este asunto y pueden colaborar. Si le ponen un ayudito, también mucho mejor, que puedan mensualmente tener algo fijo, porque yo sé que es difícil. Ustedes están viendo ya la situación. ¿Algo más que quiera agregar sobre...? Sí, que esta situación es difícil con esta niña. Imagínense, yo no puedo moverme para ninguna parte, ni puedo trabajar. Y hay otra situación que me están sacando de esta propiedad, que no es mía. Y ahora tengo que... Ahí estaba ya sacando un contrato, que tengo que alquilar una casa. Me cobran 16 mil pesos de depósito y 8 mil pesos mensuales. Me tengo que mudar a Barrio Nuevo, porque tengo que entregar ahí esta propiedad. ¿Ya tiene casa, don Samuda? Sí, busqué una casa para mudarme, porque tenía que hacerlo, porque ya me están pidiendo esto. ¿La casa no es suya, de un familiar? No, era de una persona que mi papá cuidaba esto y ya la persona... El papi mora y lo reclama. Ya eso. ¿Usted no tiene un solar o un solar? No tengo solar, no. No tengo. Miren, señor, esto es algo un poco preocupante, ver la situación que está pasando esta familia. Y un llamado a la gobernadora, a la autoridad de la provincia de Valverde, cualquier persona que quiera colaborar, yo voy a poner el número en pantalla para que ustedes la llamen a ella directamente. Y así ustedes, si quieren hacer un tipo de colaboración, lo pueden hacer a través de su madre. El nombre de ella es... Rosaura Díaz. El número suyo de teléfono, para que esas personas que están viendo el video puedan comunicarse con usted. El número mío es 809-757-8673. Ok, vamos a darle de nuevo. 809-757-8673. Ahí está, el nombre suyo de nuevo para que la gente se... Digna Díaz. Ahí está. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, vamos a compartir este video, vamos a darle me gusta y para que le llegue a más personas. Ustedes saben que si ustedes comparten, puede llegar hasta el presidente de la República y tal vez, quién sabe, si pueden también conseguir una vivienda a través del gobierno y a través de la autoridad de que puedan colaborar. Porque casos como este que hay que meter mano, ya ustedes saben. Esto es en el barrio Enriquillo del municipio de Esperanza en la calle Mamatingo. Continuamos. Wow.